Buenos días a todos y a todas, Presidente, Alcalde, Rector, Consejera de Cultura, Tenta Alcalde y Consejal de Fiesta. Bueno, las celebraciones marianas forman parte de la identidad también de los canarios. En cada una de las islas el amor a esa devoción es enorme y forma parte del calendario festivo y sentimental, incluso de todos los canarios. En el caso de Gran Canaria, saben mi origen, soy palmero. Bueno, a mí me congratula mucho estos años que empezamos con una pandemia, que no pudimos celebrar esas fiestas, pero después lo que sí puedo destacar de los años, en los que poco a poco se ha ido recuperando la normalidad, es la colaboración institucional que hace de estas fiestas una fiesta no solo entrañable, sino también segura y buena parte del calendario también cultural y religioso de esta isla. Por parte de la delegación del Gobierno, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recordarles que hay unos 270 efectivos, 200 de la Guardia Civil y 70 de la Policía Nacional, a los que hay que unir las policías locales, obviamente la de Teror, pero también la de Telde, Aruca, las Palmas de Gran Canaria, etcétera, que nos ayudan también a que este festejo sea también una oportunidad para disfrutar de una fiesta en un entorno seguro, que además forman parte también de la seña, el ser una fiesta muy, muy segura. Así que mi mensaje como delegado del Gobierno es pedirle a la ciudadanía el comportamiento ejemplar, que no hace falta casi recordarlo, que han ejercido durante todos estos años, que ha sido muy positivo y que lograr que esas fiestas sigan con esa seña de identidad de una fiesta segura son muy importantes. Y se hace un esfuerzo notable por tener siempre en la cabeza el tema de los incendios forestales. Y el presidente del Cabildo yo creo que me entenderá perfectamente en ello. Se hace un esfuerzo para que cualquiera de los eventos, especialmente los de fuegos artificiales, no tengan una incidencia, no sean un riesgo para la isla. Pues pedirle ese comportamiento también a todos los ciudadanos, a los peregrinos, que tengamos cuidado, que nos cuidemos un poquito en esas fechas también. Puede haber ola de calor, el año pasado fueron días también intensos de calor. Y solamente como novedad, frente al año pasado va a haber una prohibición de vuelos de drones. Saben que también participa un helicóptero de la Guardia Civil, drones creo que del Ayuntamiento de Telde. Y bueno, hay una prohibición de esos vuelos. No quiere decir esto que si alguien con un interés justificado quiere hacer un vuelo de drone, no lo puede hacer, simplemente que tendrán que pedir la correspondiente autorización para que ese vuelo se realice en coordinación con el operativo de seguridad, que es el helicóptero y ese drone que va a estar volando en esa zona. Así que pedirles ese esfuerzo a todos, que estoy seguro que la sociedad de Gran Canaria y quienes nos visiten, que iremos el día de la romería, alcalde, iremos vestido de mago tradicional, en mi caso de Punta Llana, de la isla de La Palma. Y bueno, que nos encontremos en la vía de terror esos días y que celebremos como se merece esta isla y esta tierra. Muchas gracias. 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 Gracias.